¿Cómo y cuándo vender las acciones? Esa es una gran pregunta. Esta es una pregunta que me hacen mucho en el canal. ¿Hasta cuándo me quedo? ¿Cómo hago para saber si esto es bueno, si me está rindiendo, o si es momento de vender esto que acabo de comprar o que estoy guardando hace un año? Bueno, la respuesta evidentemente para mí es muy sencilla, dependiendo de cada uno las necesidades que tenga y para qué está invirtiendo en eso y qué rendimiento claramente espera obtener de esa acción, ese CDR o ese instrumento, o sea, cual fuere en el que estás invirtiendo. Es una muy buena pregunta que todos nos hacemos cuando estamos empezando. ¿Hasta qué punto uno se queda con eso que compró? Ya sea una acción, un CDR o cualquier instrumento que nos vaya generando un rendimiento y estemos en verde, en positivo, en rojo, en negativo, estás perdiendo plata y en verde estás ganando dinero. Gracias al último video y la colaboración que tuvieron todos ustedes con este canal en Mercado Pago, estoy haciendo este video que es un extra. Las cosas funcionan así, cuando ustedes le dan apoyo a lo que yo hago, yo me veo en la obligación de sentarme a trabajar y responder y hacer más contenido para satisfacerlos a ustedes con estas ganas de aprender. Así que hoy vamos a hablar de algo que para ustedes parece ser que es muy importante y desde mi punto de vista esto no es una recomendación, no soy asesor financiero, simplemente te cuento lo que hago yo y vos podés después, bueno, tener tu punto de vista y actuar sobre tus inversiones y por ahí a lo mejor también te va muy bien. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando una inversión te está generando rendimiento y te va muy bien, vos empezás a ver algo que probablemente no estás acostumbrado si es que nunca invertiste, porque es como muy loco poner el dinero en un lugar que vaya generando más plata sin vos hacer más que quedarte a ver así, porque uno no puede hacer mucho más en cuanto a estas empresas y su crecimiento lo que pasa en el mundo. Simplemente podés tener la gran responsabilidad de pegar dos clics, poner ese dinero en una empresa, que esa empresa camine bien o lo que esté haciendo en ese momento indicado empieza a funcionar y vos generes un rendimiento de una forma que, bueno, a veces es un poco impensado para el que no tiene por ahí mucha cultura económica o recién está iniciándose en esto de invertir en bolsa, que es algo como muy, si uno lo plantea en la sociedad, muy, muy loco, ¿no? Uh, eso es cuidado, es una timba, es muy difícil, no, yo ni loco me meto ahí, no, hay que saber mucho, que es una frase que dice mucha gente, hay que saber mucho. Pero la información está ahí, para saber cuándo hacerse uno de esas ganancias también hay que tener información, porque qué pasaría si vos, por ejemplo, tenés en una inversión que podés hacer a corto y largo plazo, que son dos factores, ahí empezamos todo lo que llamo el arbolito, ¿no? Empezamos a desarrollar y termina haciendo esto enorme. Largo y corto plazo, tenés un vídeo acá arriba, anda a mirarlo porque si no esto sería cada vez más largo. Y vos, por ejemplo, en un mediano plazo lograste un 50 o un 100% de rendimiento, si estamos hablando de empresas que crecen por ahí en un año 300%, una barbaridad. Pero voy a ir a un ejemplo más cercano, que es el vídeo que dejé acá arriba de qué pasaría si invirtiese 100 mil pesos y mostraba una de esas acciones que es NIO, que creció en un mes en 30 días 73%, una ganancia de locos. Con lo que por ahí ganaste en ese mes con esa empresa, en un año con otras empresas no lo haces. Pero por ahí el monto que te hacen ganar es menor, pero el dinero es mayor. Podría pasar, es uno de los casos, si te explotó la cabeza, pero puede pasar. Esto es muy sencillo. Desde el punto de vista mío, uno tiene que tener una meta fija de primero para qué estás invirtiendo. Que te sobra la plata porque querés un objetivo, un coche, una casa, porque simplemente no sabes dónde poner la guita. Todo eso tiene que tener un fin. Pero si no lo tenés, lo importante es amasarla, fortuna, y después decidir qué hacer con ella. Pero si el punto es que te está yendo bien y no sabes en qué momento salir, yo tengo en cuenta estas cosas que te voy a nombrar ahora. De las primeras cosas que puedo tal vez sí recomendar es de no poner todo lo que vos tengas en un solo lugar. ¿Qué quiero decir con eso? Seguramente habrás escuchado la palabra diversificar, que es poner un poquito acá, otro poquito allá. Así, si por ejemplo una de las inversiones que tenés baja, probablemente la otra suba. Entonces no te vas a ver nunca perdiendo por todos los frentes. A no ser que pase una debacle total y absolutamente no tengas dónde esconderte. Es así. A veces pasa, muy rara vez. Pero cuando pasa eso, yo en el canal suelo hacer un video. Así que si estás suscrito con la campana puesta, vas a enterarte de este tipo de cosas. Diversificando, vos tenés posibilidades de ganar por bastantes opciones distintas, ¿no? Por distintos flancos. Cuando esto pasa y en alguna de ellas empieza a ir bien, es una buena señal. Quiere decir que tomaste una buena decisión. Pero, ¿qué se hace? ¿Se deja? ¿Se espera llegar a un número? Porque, por ejemplo, en acciones como la que yo te marcaba de NIO que había subido en un día 15%, decís, es un número muy grande, un 15%. Sí, tal vez yo, si veo una ganancia un 15%, termino retirando ese dinero. Pero no es que tengas que hacer vos eso. Eso es dependiendo la cantidad de plata que hayas puesto en esa empresa. No te olvides que, por ejemplo, de 10 millones de pesos, el 10% es un millón. Si yo te digo que puse determinada cantidad de dinero y con ese 10% me estoy llevando de ganancia en un día. Por ejemplo, en el caso de NIO que había subido 15%, serían un millón y medio. Ni me lo pienso. Si hago un millón y medio en un día, me voy y tomo mi ganancia. Pero eso no quiere decir que al día siguiente no subo un 20%. Bueno, es una decisión que tenés que tomar. Porque si al otro día sube un 20%, te hubiese ganado dos palos. Pero ya te fuiste. Y sumado a lo que tuvo el día anterior, serían 3,5%. Decís, wow, me la perdí. Y me ha pasado un montón de veces. O lo que te puede pasar es que después de esa subida tan grande y vos hayas sacado ese 15%, que sería un palo y medio, al otro día, pimba, vuelva a bajar y recomponga ese 15% o no en su totalidad ese 15%, pero baje un 7%, un 5%, un 10%. Ese momento tal vez desde mi punto de vista yo volvería a recomprar lo que vendía anteriormente porque por alguna razón esa empresa me dio ganancia, estaba en mi portfolio porque previamente yo hice la selección de comprar ese activo, esa acción o SCDA. Esto implicaría que mi decisión principal de haber invertido dinero ahí funcionó. Quiere decir que hice un buen análisis previo. Entonces no podemos fallar a la hora de tomar una decisión. Es como arrancar el partido ganando 10 a 0 y después terminaste con el partido dado vuelta perdiendo por 10 goles de diferencia. ¿Se entiende? Hacédmelo ver en los comentarios vídeos diciéndome si se entendió o no. Ah, sí, estamos hablando de la venta de algo que compraste y te está yendo bien, pero para vender algo primero tenés que comprarlo. ¿Y en qué momento es buen momento para comprarlo? Si a este video le va bien, hago un video hablando de en qué momento es ideal para comprar. Lo veo totalmente justo. Creo que es material excelente para un próximo video porque no podés vender algo que previamente no compraste. Así que anótense esa, a darle like y comentar este video y apoyarlo, por favor. Otro de los motivos que también puede llegar a ser importante para vender un activo, una acción, un CDR o cambiar de rumbo dentro de tu portafolio, puede ser que no te esté dando el rendimiento que estás esperando. Hace un año tenés determinada cantidad de acciones o de CDRs y decís ¡Uf! Esto si lo hubiese puesto en Nvidia o en Amazon o en Apple o en Google me hubiese rendido y ahí es donde haces la comparación mirando la fecha en la que compraste, por ejemplo, Netflix y decís hace un año que lo tengo y gané mil dólares. Pero si hubiese puesto esta plata en Amazon hubiese ganado tres. Bueno, ahí automáticamente te das cuenta de que hiciste un análisis muy tardío. Si te hubieses dado cuenta seis meses antes hubieses tal vez hecho algo distinto. Pero para eso tenés que estar constantemente mirando y fijándote cómo van cada una de las empresas en las que invertiste. Sí, y si te armaste un portafolio y tenés un choclo de cosas impresionantes, tengo dos cosas que decirte. Te va a llevar mucho trabajo. Pero bueno, eso hace que después se convierta en un trabajo de ocho o más o menos diez horas porque tenés que hacer un Excel, anotar, mirar, sacar conclusiones, fijarte, tomar una decisión, esperar al otro día. Esto no es algo tan sencillo como tirar la plata ahí, dejarlo que pase un año y bueno, cruzar los dedos que todo salga bien. Si es que realmente querés o estás interesado en generar ingresos de verdad. Eso va a hacer que puedas tener lo que yo denomino detestablemente con esa frase que todos conocemos que es libertad financiera. Por otra parte, si tenés un portafolio muy extenso, no cabe otra cosa que felicitarte. Quiere decir que pudiste ahorrar ese dinero que es la base absoluta de todo esto porque si vos no sos capaz de guardar un dinero, bueno, te va a ir horrible en las inversiones. Es así. La gente que se precipita a gastar más de lo que puede es más o menos como el tema del país, el superávit y el déficit, ¿no? Por ahí lo escuchaste nombrar en algún lado y seguramente no sabes de qué se trata. Gastas más de lo que tenés o te endeudas a un nivel donde no te permite hacer una interacción de algo que te genere dinero. ¿Por qué? Porque te la gastaste en otra cosa, un par de zapatillas, un viaje innecesario, una cartera o tal vez, yo qué sé, una consola de videojuegos que no te da plata pero que está buenísima y te divertís. Ahora, ¿esa diversión te genera ingresos? Seguramente no, a no ser que vivas de hacer streaming y puedas tener la suerte de que eso te genere un dinero para luego hacerlo una inversión. Básicamente son datos y cosas muy importantes que te van a ayudar a que vos tengas ese rendimiento para después poder vender ese, como te dije, activo, cedear, acción o lo que sea. Y sí, seguramente estás escuchando todo esto y decís, ah, entonces es muy fácil invertir. ¿Cómo no lo hice antes? Bueno, no es tan fácil sobre la práctica. Te vas a encontrar un montón de cosas que van a hacer que logres una experiencia donde después vas a poder replantearte un montón de situaciones donde ya vas a tener experiencia en ese tipo de eventos donde vas a poder tomar una decisión medianamente más acertada. Pero eso solamente te lo da el tiempo. La gente que se desespera y en un mes quieren hacerse millonarios o no aceptan una pérdida porque el mercado a veces sube y baja. Es así, ¿no? Hoy no está en verde, me escribe gente por Instagram. Y está bien. ¿Qué te pensabas que era esto? Eso no quiere decir que tampoco uno se tenga que fumar 30 días en rojo. No vas a poder hacer nada, evidentemente, si está 30 días en rojo la bolsa. Pero sería un desastre interesante. De la que prácticamente no hay vuelta atrás es cuando una empresa, por ejemplo, quiebra o malamente se funde. Entonces vos vas viendo que esos números van siempre para abajo, como me pasó tal vez en una que no desapareció, pero que es BlackBerry, que hizo una mala inversión. Mira, eso me había pasado porque vi que había bajado 20% y dije, bueno, BlackBerry seguramente, seguramente suba, seguramente no sé qué. Me automentí a mí mismo y compré. No fue para nada, para nada una buena toma de decisión. Honestamente, cada vez que miraba eso en baja digo, uy, qué boludo, ¿para qué compré esto? ¿Por qué? Bueno, por impulsivo. Lo vi 20% abajo y dije, vamos, esto tiene que remontar. No, la verdad que no. No me fue mal. Es un barrilete de plomo que, bueno, ahí se quedó. Hice un video en el canal que, si lo querés ver, está por ahí arriba. Lamentable. Pero bueno, de eso no hay vuelta atrás porque llega un momento donde la pérdida de lo que pusiste por ahí son, imagínate, vamos a poner un ejemplo, 100.000 pesos y eso bajó a 50% y vos perdiste la mitad. A no ser que recupere, pero ¿cuánto puede tardar en recuperar? Y si lleva un año así, evidentemente no solamente hiciste una mala inversión, sino que esperar es como, ¿a qué? Si esto no sube. O tal vez es un largo tiempo y es como el ejemplo anterior que te puse. O lo que tenés que hacer es lamentablemente a veces asumir que tomaste esa mala decisión y decir, me voy con la mitad de lo que entré en esa inversión. No hay más vuelta que darle porque corres el riesgo de que sea el 60, el 70 o incluso un poco más. O puede pasar en el peor de los casos, una decisión totalmente fatalista que la empresa decía, baja la persiana y nos vimos. Dos besitos. Dijo que no hay nada que explicar, ahí perdiste por goleada. A resumidas cuentas te puedo decir y mencionar que el momento indicado tal vez para vender un activo, una acción o un CDR puede llegar a ser cuando vos cumplas ese objetivo. Por ahí la subida de un 10% para una persona implica mucha plata y para otra implica, bueno, mil pesos en ese día de subida del 10%. Entonces mil pesos no te van a hacer la diferencia. Ahora, un millón de pesos sí, pero para haber ganado un millón de pesos en un día tendrías que haber puesto seguramente 10 millones de pesos poniendo un valor medianamente relativo. Claro, sí, pero yo no puse 10 millones. Bueno, no te va a pasar nunca. Entonces que ganes esa cantidad de dinero sin haber invertido otra determinada cantidad de dinero. Entonces eso uno lo que puede hacer es ir acumulando si es que hizo un tipo de inversión a largo plazo, que eso es algo que tenés que definir previamente antes de comprar eso que pusiste el ojo o pusiste el dinero. Obviamente tener más o menos un poco de información de cuánto proyecta en seis meses y en un año. Y si es que de alguna forma no te pase como me pasó a mí con el ejemplo que te puse de BlackBerry. Que no mire nada, compré y así me fue. Pero bueno, estas son cosas que a veces pasan y que no se van a salvar ni ustedes ni yo y que seguramente nos vuelva a pasar, pero en mayor medida vamos a poder previamente tomando lo que nos haya pasado a nosotros como una experiencia que debe aplicarse en el futuro. Así no te vuelve a pasar lo mismo. Otro factor que debieras tomar en cuenta es invertirse en pesos que supere la inflación, porque si vendes algo que queda por debajo de lo que se dispara el dólar o cualquier otra cuestión y no te permite hacer otra gestión, bueno, no tuvo mucho sentido esa inversión. Debería ser algo que al menos te rinda o saques una diferencia para el tiempo en el que tuviste esos pesos invertidos ahí, porque si no te vas a dar cuenta que probablemente hubiese sido más acertado invertir en un plazo fijo, que no te dan demasiado rendimiento. Con eso quiero decir que el análisis previo es muy importante y a la hora de poder vender un activo como cualquiera de todos estos que te nombré, tenés que hacer ese cálculo, tenés que fijarte si el número te cierra, cuánto invertiste, cuánto tiempo tuviste esa inversión dando vueltas para llegar a ese número. Si evidentemente, como te decía, la ganancia de lo que te está dando es mil pesos o diez mil pesos, no lo sé. Cada uno entenderá si le sirve o no le sirve ese monto de dinero. Desde luego, creo que es una toma de decisiones que tiene que hacer cada uno. Yo no podría recomendarle a alguien si te sube un 10% una acción, vendela ya automáticamente porque no sé el dinero que tienen invertido ahí. ¿Se entiende? A mayor cantidad de dinero ese 10% va a ser mucho más alto tanto en su ganancia como en su riesgo si es que pasa lo contrario y en lugar de ganancia tenés una pérdida. Lo vas a notar muchísimo más, pero yo creo que siempre hay que actuar con cautela y obviamente asumir que ese dinero que uno pone ahí y que está comprometiendo con ese tipo de acciones o inversión es un dinero real y que si lo perdés puede que sea muy difícil que lo vuelvas a recuperar. Esto no es un vídeo haciendo una recomendación, sino que es un punto de vista personal de lo que yo hago con mis finanzas y lo comparto públicamente en mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo vídeo. Acuérdense si a este vídeo le va bien, pueden apoyarlo desde Mercado Pago. Hago un vídeo de cómo comprar acciones o cómo, mejor dicho, yo las compro y veo oportunidades en el mercado. Nos vemos pronto. Voy a seguir tomando unos mates. Chau.